Hace 50 años, Euclides Jaramillo Arango y otros nobles soñadores sembraron la semilla del saber. Desde entonces, la Universidad del Quindío ha sido parte de nuestro corazón, educando, sirviendo y protagonizando el desarrollo cultural y científico de toda una región, afrontando las adversidades que hemos vivido. Por eso, hoy más que nunca, los quindianos nos sentimos orgullosos de celebrar las Bodas de Oro. Universidad del Quindío, 50 años, nuestra universidad.